La Policía del Cesar capturó en la margen derecha del río Guatapurí a Hermides Rafael Mesa, de 38 años, conocido con el apodo de Cartagena, sindicado del crimen de un venezolano identificado como José Carpio González, ocurrido en el barrio 9 de marzo a comienzos del pasado mes de mayo. El Departamento de Policía Cesar se permite informar que el día 23 de mayo, en los controles que realiza la policía al margen del río Guatapurí, se logra la captura de Hermides Rafael Mesa Mesa, de 38 años, natural de Arjona Bolívar y a quien se le conoce con el alias del Negro Cartagena. Este día se le encuentra a este sujeto una pistola marca Browin calibre 9 milímetros y se deja a disposición de la autoridad competente por el delito de fabricación, tráfico y porte de arma de juego. Esta arma es sometida a un proceso de cotejo balístico con todo el material provocatorio que se tiene en ese momento y se logra establecer a través de este procedimiento judicial de que esta misma arma de juego fue empleada el día 3 de mayo en el barrio 9 de marzo en un homicidio donde resultó afectada la integridad o la humanidad del señor Josué Carpio. Así se logra esclarecer este hecho y es solicitada la orden de captura de este sujeto y se logra establecer este evento de nuevo. Este Cartagena es solicitado también o tiene anotaciones por el delito de lesiones personales, también por homicidio y fabricación y tráfico de armas de juego desde el año 2012. Como Josué Jesús Carpio González, de 25 años, fue identificado el venezolano que fue asesinado a balazos en el sector del 9 de marzo margen derecha del río Guatapurí de Valledupar. Carpio González salió desde Valencia, Venezuela, en busca de mejores oportunidades de vida, pero al llegar a Valledupar se trasladó al 9 de marzo. Allí fue abordado por un sicario que sin mediar palabra le disparó hasta cegarle la vida. Los peritos judiciales descartan que el hecho haya sido por hurto, ya que le encontraron sus pertenencias y se cree que el caso tome un rumbo hacia ajustes de cuentas. Familiares de Josué Jesús Carpio González solo esperan poder trasladar su cuerpo al país de Venezuela para darle cristiana sepultura. ¡Gracias! ¡Gracias!